Y muy buenas ciudadanos, hoy estamos en un nuevo video de Minecraft y estamos con Dexos y con Elias y con Vegetta, que tal chavales? Hola, hola gente, chavales, una cosa muy importante antes de empezar el video, todos ellos están subiendo videos de sus canales de esta serie, Vegetta está haciendo los directos, y nosotros subimos series independientes de cosas, pues, de cosas que hacemos. Así que, ya sabéis, en la descripción tenéis todos sus canales para pasarnos y ver los videos, por si no lo habéis visto. Vegetta, acabo de ver un delito, Elias ha roto un nenófal. Y lo he vuelto a poner. Ah, pero lo he vuelto a poner, ha desgrado su delito. Uy, eso es un chivato, matarlo. ¡MATARLO, MATARLO! A ver, cosa importante, estoy viendo que tenemos un pequeño problema con el lago, Vegetta. ¿Qué le pasa al lago? Tú miras al lago, no lo ves muy aburrido. ¿Quién ha matado a los peces en el lago? ¡Hace falta unos pececillos de lago! Yo no me chivo, Lesossi. Yo no maté ninguno, yo pesqué. ¿Lesossi? Yo pesqué, yo no maté, yo pesqué. Sí, 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 ya, 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 ya. De tu vida y te pesqué. ¿Pero sabes qué? ¿Pero profesor de música para cantar canciones? Creo que no, Elias, calla. No, ya te lo he dicho. Yo soy profesor de música, mira. Te botee. A ver, ¿quién le hizo el examen para que el Exossi fuera profesor de música? Los dos, la verdad es que los dos somos profesores de música. Bueno, los dos, sí. Somos como catedránico de música. Bueno, a ver, ¿sabes lo que pasa, Vegetta? Estoy bastante aburrido de todos esos pesos feos que hemos pillado siempre. ¿Se puede conseguir algunos nuevos? En el mar, sí, y Arciles Sí, y Arciles ¿Y dónde está el mar? El mar, para allá A ver, hay mar por todos lados ¡PALMAR, he dicho! ¡PALMAR! ¡Salven, salven! Vamos a hacernos un banco pirata, madre mía Oye, si lo ve bien el profesor de música Podríamos cantar la canción de debajo del mar Debajo del mar Bueno, Arciles Igual como auténtico alcalde valiente que eres Te quieres enfrentar a los hundidos ¿Eso qué es? Los hundidos ¿Eso qué es? Cuenta la leyenda Los hundidos son zombies que por la noche se hunden y se ahogan Y se ahogan ¡No pasa nada! Nos sacamos de agua, le sacamos de agua y ya está ¡Nos pescamos! ¡Nos pescamos! Esto nos lo vamos, nos lo comemos ahora mismo Era un pez aquí, un pez aquí muerto Como lo de la... Como mi corazón Oye, es verdad que si cogemos a un zombie Que lleva armadura, por ejemplo Y lo tiramos al agua Se ahoga y nos suelta su armadura Eh, espérate un momento ¿Queríamos comprobarlo en un futuro? Sí, pero... ¿Alguien tiene un cubo? Dame armadura ¿Alguien tiene un cubo? Dame armadura, me tiro No tenemos nada Sin los cubos Ah, vale Si hicimos cubos ¡Vamos, vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Vamos a la playa! Cuatro, dos... ¡Uh, me han salido una chisalla de esas! Vale, un cubo ¿Lo tengo? No, 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 para, para En cuatro, dos y seis un cubo No, no, es cualquier cubo Pero me han salido, no sé Me han salido una cosa dada ahí Ah, porque... Las tijerillas ¿No habías terminado el crafteo? Vale, vale Vale, mira Arsilex, ¿ves la gran torre de tierra que hizo Jesús? Mira, por aquí, desde aquí se ve ¿Dónde? Arsilex, por Dios, ven por aquí Ah, vale, por ahí Ahí se ve ¿Dónde? Ahí De hecho, yo creo que podríamos ir en barco Mira, 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 mira Mira, mira, mira que tengo, Arsilex De la cámara ¡Uh, una barca, mira! ¿Ves? Escucha, aquí hay peces, aquí hay peces Arsilex, aquí abajo ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Ah, es verdad, ahí, ahí, abajo ¡Abajo! No hay ninguno Estos son los peces Si notas algo es mi cintura Pero esto va a cagado Esto ya lo teníamos, ¿no? Ya, pero bueno Si lo digo para que veas que hay peces ¿Quién está rompiendo tanta fauna? Anda Pero, pero ¡Me muero! ¡Chupe, chupa, mi alcalde! ¡Uh, parecías una sirena, eh! Madre mía, chavales He salido, vamos Más rápido que lo que he bajado Ariel, eres tú Vale, eh, Arsilex Dime ¿Quieres que nos sigamos metiendo en las profundidades del mar? Para ver qué encontramos Ah, pues sí, estaría bastante bien, sí A ver qué encontramos Un peñecito guapo Oye, y si vemos un tiburón Lo matas de un puñetazo, ¿vale? Sí, yo de mido y le digo Mueve Y se mueve Ven, Lizossi, ¿dónde estás? Voy contigo, Arsilex, dale Hola Estoy aquí sacando plantas Para que podamos ver mejor Ven, ven, ven Así de por la izquierda Igual te... Ostras, ostras ¿Estás conmigo? Sí, sí Mira todos los peces que hay aquí, tú Navegando por el mar Yo me encontré Un pececito Me encontré yo Por el mario me encontré A un alcalde y un tomate Y vegeta y un tontito Y el tontito soy Vale, a la izquierda Tienes que lo sepas ¿Cómo se llama? Estructuras que puedes conseguir Bloques para tus saunas Sí, bloques marinos ¡Dosti, don'ti, don'ti, don'ti! Esa, esa La matamos y nos llevamos ahí ¿Qué dices? ¿Es una tortuga eso? No se matan tortugas ¡MATARLA! ¡MATARLA! ¡Lo ha dicho el alcalde! Que no, que no, que no ¿Cómo se habla con una tortuga? Hola, tortuga Así, mira Espera, espera Yo tengo esto A ver si esto le gusta Apartaros No le gusta No le gusta ¿No me puedo llevar A la tortuga en el cubo? A lo mejor ¿Quiere comer un tomate? ¿Se va? Pues toma de tu tiempo Ven aquí, tortuga Que tengo algo para ti Oye, pero la tortuga esta ¿Cómo se coge? Mira, con esto que llevo yo ¿Cómo se coge? Con esto que llevo yo Ah, pero te sigue como las vacas Recordamos que coger en España Significa otra cosa Por si acaso Sí, significa Agarrar Agarrar, eso Sí, agarrar ¿Habéis visto que me quiere? Pues con esto se Se domestica entre ellas ¿Pero lo has domesticado? No ¿Cómo se domestica? Necesitas más ¿No tienes más? No, no, si no es porque necesite más Si es que se necesitan dos Para aparearse y tal Nunca la vas a poder domesticar como tal Ah A ver Creo que acabo de ver un tibudón ¿Dónde? ¿En serio? Mirad Ven, ven, Arsilex Vamos, vamos a por él ¿Dónde? Sua Uy, vaya, casi ¿Dónde? Ahí, adelante, adelante Se da un delfín No, no, era un tibudón Mira dos, mira dos Ahí a la derecha, ahí a la derecha Mirad dos Nunca a la derecha No veo nada Que sí, que sí Pero es un delfín, es un delfín eso No, no, que tiene aleta Es tiburón Arsilex, que no te engañen No, que es un delfín, que es un delfín Pobrecito Mira, ahí hay otro enfrente ¿Cómo has pillado un delfín eso? Es su familia Mira, la familia de delfines ¿Cómo has pillado un delfín yo, este? Con la caña, Arsilex, pescando Pero si no tengo caña Pero si tú quieres poner la caña Los delfines dejarlos Pero significa que cerca tiene que haberlos ¡Holo, holo! Mira cómo ha saltado ese ¿Lo habéis visto? ¿Qué dices? No lo habéis visto saltar, chaval No No Ha saltado de una manera increíble No es broma, ¿eh? Ya sabe, escógeme Arsilex no es por nada Sí, pero es por todo Oye, ¿qué es eso? Vegetta, a la isla ¿Qué es eso? La isla del amor ¿Es Dungeon? ¿Qué es eso? Hay otra tortuga, por cierto Es Dungeon, creo, ¿eh? ¿Qué es Dungeon? ¿Dónde estás? ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Qué es eso? ¿No me veis? Mira, hay tres tortugas aquí, ¿eh? ¿Con musgo? La isla tortuga Hemos encontrado la isla tortuga ¡Oh! Es Dungeon, es Dungeon ¿Qué es esto? Es Dungeon ¡Un ahogado! Mira, un ahogado fuera del agua Pues entonces no está ahogado Ahora está dentro de agua Hola, tortugas Aquí se encárgate Me cago, me cago Hay cinco tortugas aquí Oficialmente isla tortuga Vale, vale, vale Me lo he cagado Oficialmente hemos encontrado la isla tortuga, chicos ¡Vamos! Isla tortuga, vamos ¡Vamos! Pero ahí ¿Y para qué sirve? ¿Nos podemos llevar dos tortugas a casa? No, pero esperaos Esperaos Vale, me espero Aquí, esto, esto Lo podemos Dar al F3 ¿Archiles? Sí F3 Ya sabemos Ya sabemos Donde están las coordenadas De la isla tortuga ¿Y cómo sé que van a ser las coordenadas? Aquí ponen un montón de cosas Para que tengamos un montón de tortugas Que esta la llevaremos a casa en un futuro Eh, sí ¿Vale? ¿Archiles? Pero, ¿qué, qué, qué? ¿Dónde están las coordenadas? En el F3 He abierto el F3 Pero me han salido un montón de cosas Vale, pues ya está Ya con eso se han visto Ya directamente Ya lo sabemos Ah, vale, vale ¡Guau, qué magia, eh! ¿Eh? Vale, entonces Ahora se llama ¿Y este como raro que es? Esto es maravilloso ¿Puedo picar esto para mi casa? ¡Uy! Lo he roto Pícalo y llévatelo si quieres Los bloques estos Guau, esto, esto me lo llevo yo Para, para, para mi sauna He puesto un, he puesto un cartel conmemorativo Todo esto para mí Vamos La sauna crece ¡Archiles! ¡Flipa! ¡Flipa, Archiles! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¡Ten cuidado ahí abajo, Archiles! ¡¿Qué es eso?! ¡Que nos tiran! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Edías? Tú eres el profesor de las artes marciales Así que para abajo ¡Hoy va todo lo que viene! ¡Hoy va todo lo que viene! ¡Hoy va todo lo que metid! ¿Qué hacéis? ¡Edías! ¡Edías! ¡Mátanos! ¡Edías! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Esta arma! ¡Cogemosla! No, no se puede Escucha, escucha Si matamos al del tridente Hay una pequeña probabilidad De que nos dé el tridente ¡Ah, sí! ¡A poder! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Te revienta, eh! ¡Te deja fino, filipino! ¡Eh! 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 ¡Que me pegan! ¡Socorro! ¡Mira, mira, mira! ¿Y cuál es el tridente? ¡Los controlamos, los controlamos, Archiles! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Uno pequeñito! ¡Vácil! ¡Uno pequeñito! ¡No! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡El tridente lo veo! ¡Lo veo! ¡Está con el Días! ¡Está con el Días! ¡Pero estos son muy fuertes todos nosotros! ¡Me re... ¡Se ha desvalado! ¡Vaya! ¡Vale! ¡Dade, Vegetta! ¡Dade! ¡Tú puedes! ¡Archiles! ¡Archiles! Lo siento, Dexosy No podemos ayudarte No, no Si no necesito que me ayudes ¿Y qué? Voy a poder recuperar mis cosas ¡Archiles! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Pero si no... ¡No sé dónde estás! ¡Mira lo que tengo, Archiles! ¡Que le he tirado al suelo! ¡Oh, no! ¡Mátalo! ¡Que se me la quita! ¡No! ¡Tienes el tridente! Toma, Archiles, úsalo ¡Lo he conseguido! ¡Yo quiero un premio! ¡Goseidón! ¿Pero qué se hace con esto? ¡Archiles! ¡Sin problema! ¡Usalo con todos estos! ¡Tenemos que salvar las cosas de Elias! ¡Oh, no! ¡Que lo vato de una! ¡Mira, mira! Sí, sí Es que el tridente está chetadísimo ¡Lánzalo, lanzalo! ¡Archiles! ¿Cómo quiero dar...? ¡Una flecha! ¡Oh! ¡Me han comido! ¡Mejor espero a Archilex! ¡Archilex, te espero! ¡Y cagaremos en los peces! ¡No cagaremos el inventario ya! ¡Que bueno! Hay demasiados esqueletos ¡Me van a volver a matar! Tengo un bloque de oro Archilex, no debas tardar mucho más Ya te veo por ahí Estoy por aquí ¡Quita! ¡Quita, niño pesado! ¡Pero escuchad! ¡Hay mucha gente aquí, eh! ¡Zombie de los... ¡Uf! ¡Soy un ninja! ¡Pum! ¡Ay! ¡El agazo no! ¡Ahora no! ¡Por favor! ¡Mira, mira, mira! ¡Es como esquivo! ¡Esquiva, esquiva, esquiva! ¡Por aquí, por aquí! ¡Madre mía, chaval! ¡Misión imposible! ¡Vamos buceando! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡Debajo del mar! ¡Debajo del mar! ¡Me he encontrado! ¡Auna de... ¡Auna sí! ¿Qué iba a decir? ¡Aunerías! ¿Qué ibas a decir? ¡Auna sí! ¡Aunque también me he encontrado de mí mismo! ¡Mira, me estoy viendo! ¿Sí? ¡Ven a Silex! ¡Para coger aire! Vale, a ver, la isla tortuga está por ahí. He puesto el carter conmemorativo y todo, ¿eh? Con los descubridores. ¡Sí, sí, madre mía! ¡Somos unos descubridores, eh! ¡Pero el tridente ese! ¿Qué es? ¡Eso pega mucho, eh! ¡Sí, sí! ¡Pega mucho! ¡Sí, a mí, claro! Me ha empezado a pegar. No podía subir arriba. ¡Vaya! Si subo abajo. ¡Eso sí es un máquina, ¿eh? Para pillar eso. ¡No! ¡Fijaos, Silex! Es que, por hacer tantas saunas, al final has conseguido un tridente. ¡Sí, sí! ¡Madre mía! Y pensábamos que era tonta al principio, ¿eh? Sí, parece que sí. O sea que no. Sí, sí. ¿Por aquí me sigues, Silex? Sí, te estoy siguiendo. Te veo... Nada. ¿Me ves el culete? Te veo el culete. Estamos aguantando en la isla como buenamente podemos, ¿eh? Os lo aviso. Vale, vale. Vamos a tardar un poco. No, no, no. Por aquí aparecen... Nacen todos de bicho. Me apetece morir, adiós. ¡Mira, mira! ¡Ahí la isla de Isla Tortuga! ¿Has visto, has visto mis jurarías? Vale, vale. Estamos acercándonos. Madre mía, somos unos buzos que zipas. ¡Uy! Todos los ahogados que hay por ahí. Ten cuidado. Nos detectan. Nos huelen a través de sus branquias. Esos bichos no saben nada. Mira, mira, mira. Vale. Claro, porque son ahogados. Cuento una cosa, Siles. Silex, que te has cargado tridente, ¿a que sí? Sí. Cuéntame un cuento y verás. Me dospedaba, me dospedaba. Siles, tenía que proteger, tenía que proteger al Sosiete. Sí, sí. Bueno, el tridente era del Exosiete, así que cero medes. No, a ver, era de todos el tridente. Era de todos. Y lo hemos usado para protegernos, lo cual quiere decir que lo hemos hecho bien. ¡Bien! Oye, está bien el cartel, ¿no? La isla tortuga descubierta por Arsilex, Elías, Lexos y Vegetta. Está en orden alfabético. ¿Estas son mis cosas? No, no quiero problemas. Exacto. No, estas son las mías, estas son las mías. ¿Y mis cosas? Bueno, ya no están. No lo sé, pero estas... Toma, 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 Arsilex, tengo cosas tuyas. ¿Estas? Ahí, ahí. Esto, eso es lo que quiero. Yo quiero la doca esta, como cosa. Era lo mío, justo. Chicos, hemos encontrado y sobrevivido a la isla tortuga. Hemos pillado un tridente. ¡Los días! ¡Uy, Dios mío! ¡No, para mí no! Ah, para ti no, vale. Así que hemos encontrado la isla tortuga. Despide, despide mientras volvemos a casa. Ven, subió, subió. Vale, vale, ¿dónde están los barcos? Aquí. ¡A los barcos, salvemos! ¡Muero, muero, muero! ¡Uuuh! ¡Muero, muero, muero, muero! ¿Dónde estás? ¿Dónde está Vegetta? ¿Dónde está Vegetta? Buenísima. Salid ahí, que hay otro contridente que nos está atacando. Sí, sí, vámonos de aquí antes de que nos invientan otra vez el caca. ¿Dónde está el otro barco? Al otro lado, ahí, Lessossi, ahí, ahí. ¡No vamos, no vamos, no vamos! Así que nada más, gente, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Y la verdad es que íbamos por peces y hacíamos y encontramos tiburones. Bueno, la muerte hemos encontrado. Bueno, tiburones. Así que nada más, ya sabéis, reventad el botón de like, suscribíos al canal, suscribíos al canal de esta gente que está en la descripción. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!